¡Gracias por ver! Yo te tenía en la cumbre, pero de pronto caíste Te convertiste en moneda y comenzaste a rodar Como yo no me di cuenta, te tomaron otras manos Que te dejaron caer y comenzaste a rodar Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Ayer volviste a mis manos, desgastada por el uso Y al verte así tan delgada, sentí ganas de llorar Toma entonces mi guitarra, la que no me deja sola Me queda en la plaza sola y compuse esta canción Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Quien en la vida no ha sido víctima de un fracaso Y con temor no ha sentido del importunio un abrazo Toma mi mano si quieres, la mano de un buen amigo Porque conmigo y mi apoyo vas a tener que triunfar Moneda, 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 moneda con cara de mujer Moneda, 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 moneda con cara de mujer